¿Cómo están, señoras y señores? Lunes de famosos. Hoy tenemos a una actriz, una actriz que todo mundo conoce. Ella es argentina, pero es mexicana. Tiene estas dos, estas dos nacionales. Ya no sabemos de dónde es, pero ella es mexicana. Señoras y señores, con ustedes, Shamila Cohen. ¿Cómo está, Shami? Hola, bien, bien, acá. ¿Ustedes? ¿Todo bien? Todo bien, con un calor, pero todo lo que da, parece que estábamos en Mexicali, yo creo, ¿no? No, pero bueno, un poquito, ¿no? Sí. Eso sí. Va cambiando el clima. Muy bien. Oye, este, mi compañero, señor Leo, ¿Cómo estás, Lito? Bien, muy bien, muy contento de tener aquí a mi querida Shami, que ya tiene un rato que no la veía. Bienvenida Shami, aquí a los sobrevivientes en el radio, un ratote de no verte. Sí, porque ahí donde empecé yo a hacer radio en Radio Central de Abasto, con Kurt, que en paz descanse, ¿no? Que fue algo inesperado ahí con él, y después estuve en radio por internet, y luego no había ese radio como dos años, pero a mis comienzos, mi virginidad la perdí en Radio Central de Abasto. Dígate nada más. Mucha verdura alrededor. Mucha verdura, sí, claro. Y ya ni existe Radio Central de Abasto, ¿eh? No, ya no. No, mentira. Muy bien, muy bien, Shami. Oye, ¿qué hacías ahí en Radio Central de Abasto? Tenía un programa nocturno que se llamaba Un cuentito de la cama, y tenía cuentos eróticos, en el programa había entrevistas a famosos también, donde se le preguntaba su primera vez, ¿no? Y algo chusco en lo sexual, y blogs con temas de sexualidad, básicamente, a un nivel más informativo, y mi voz era así como muy sensual, ¿no? No como estoy contando una voz más cachondona. Ya. Sí. Como más. Se llamaba a un cuentito y a la cama. Como más bajita, ¿no? Como más. Sí, más. Más cachondona. Yo sí la llegué a escuchar en su programa. Bueno, es que, digo, me tocó ya cuando Shami ya no estaba, pero la repetición de esos programas seguía, ¿no? Finalmente ya eran como enlatados, pero lo hacía muy bien, ¿eh? Y luego lo escuchabas ya de manera, este, privada en tu cuarto, escuchando porque era un programa completamente nocturno, y la voz de Shami es muy, muy sensual, cuando ella la hace muy sensual, muy sexy, dices, ¡órale! Marqué una hotline, ¿qué onda, ¿no? Pero, no, es Shami. La cosa como que los tres cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá, y calientitos todos en pijama, ¿no? Oye, te sale muy bien, ¿eh? Claro. Te sale muy bien, te sale muy bien, claro, sí deberías de regresar a eso, a eso de la conducción. Puede ser, pero porque aparte. Todavía. Para marcas y eso. Claro, por supuesto. Muy bien, Shami. Oye, pues platícanos, platícanos, sabemos que tienes ahí igual un proyecto de lencería, bueno, lanzaste tu lencería, este, tienes igual, platicaba Leo hace ratito de lo de la radio, pero yo vi eso que comentaba ahorita de los como juegos eróticos, todo esto, pero lo vi online, lo vi en video. No, tengo la, con la, con la plandemia, le diría yo, tuve que sacar, tenía varias fotografías de desnudos artísticos, con fotógrafos muy reconocidos, ¿no? Fotógrafos de National Geographic, bueno, muy, muy top, la mayoría con los que saco fotos, y las tenía para mí, porque me encanta, de la fotografía de artística, de desnudos, y bueno, diferentes escenarios de México, que hay lugares preciosos para hacer ese tipo de fotos, y bueno, y saqué la página de OnlyFans, que mucha gente confunde OnlyFans con pornografía, porque si hay mucha pornografía en OnlyFans, pero no exclusivamente todo es pornografía, que hace erotismo fino, y bueno, saqué la página de OnlyFans, para que, ahí se la digo, para que se suscriban, son cinco de los mensuales, siempre citos mensuales, chicos, está muy accesible, y es Yamila, guión bajo oficial, y todo lo que sigue de OnlyFans, ¿no? Bueno, en mi Instagram está el link, pero hay algunos videos sensuales, algunos cuentos eróticos, metí ahí, pero básicamente son fotografías en diferentes conceptos, sí. Oye, hablando de este tema de los OnlyFans, mi querida Shami, yo te quiero preguntar, si mucha gente sí confunde pornografía con OnlyFans, ¿cuál es la que marca la diferencia? O sea, en OnlyFans es más sensual, es más sexy, ¿hasta dónde muestran o qué tanto muestran? Obviamente pornografía lo dejamos aparte, pero aquí en OnlyFans, ¿qué es lo que muestran? ¿Hasta dónde muestran? Es que hay de todo, hay pornografía, tanto de chavas como de gays, o chavas que hacen cosas sola, más pornográfico también, ¿no? Y, ay, se me está acabando la batería, voy a buscar. Sí, pues estaba, ahí voy a para que no se corte la comunicación, pero, ¿cómo es? Pero bueno, hay de todo, pero sí la gente lo, como que lo encasilla un poquito en eso, porque sí hay mucha pornografía. O sea, así se presta, así se presta a OnlyFans para eso. Y sí es más abierto, espérame que voy a buscar el cargador, les doy una vueltita. Adelante. Tú tranquila, tú con calma. Ya va a empezar la pasarela, mi querida Shami. Oye, pues, mi querido Amarito, la verdad es que yo sí, durante la pandemia, sí estoy pensando en abrir mi OnlyFans. Vámonos. Hombre, oye, por favor, ¿no? Oye, pues, que dijo la situación. A lo mejor, a lo mejor, tenemos dos, tres fans, ¿quién quita? Oye, sí, posiblemente. Imagínate, un OnlyFans para ti, Otoñal, un OnlyFans para mí, pues. Sí, bueno, ustedes se llaman para el público gay, yo creo. Ay, Dios mío, no, entonces mejor no. No, no, digo, ese es el que, el que paga bien. Ah, entonces sí. Te carga, espero que no se sienta. Entonces, dice Amaro, ah, entonces sí. Ay, también sí. ¿Qué pasó, Amarito? Esperemos que sí. Oye, ¿a poco el OnlyFans para gays es lo mejor pagado dentro de OnlyFans? Y, bueno, hay muchas cosas que yo no hago, sino eso sería muy bien pagado, pero yo no las hago. Mis videos personalizados son más, o sea, de saludos, de un poquito de baile, máximo, en una lencería sexy, pero no doy, no hago más, ¿no? Pero obviamente me piden un montón de cosas que no hago, yo creo que si haría otras cosas, cruzaría una línea, estaría cobrando muy buen dinero, pero bueno, no es mi estilo ni mi manera de conducirme, ¿no? Como que lo mío es más, sí, un poco más, hay arte, ¿no? En las fotos y todo, ¿no? Entonces, pero nada, a mí, digo, más bien me piden a veces videos de, con el personaje de la escuelita, o en la lencería, o con leyes, sí, con, como que cada quien tiene, a veces algunos tienen como fantasías diferentes, ¿no? Pero, pero bueno, hay muchas cosas que no hago, entonces, obviamente lo mío se limita porque es más tranquilo, ¿no? Entonces, obviamente va personalizado, mencionas un nombre, le mandas un saludo, ¿no? Y todo, pero, pero hasta ahí. Oye, Jamil, ahorita que mencionabas la escuelita, ¿tienes un show de la escuelita, no? Tengo un show que sigo haciendo de hace un montón de años, que estoy con el personaje de la escuelita, sí, no es, no es que sea de la escuelita, pero voy con mi personaje de Virginia, ¿no? Ajá. Del chimichurri, y entonces hago stand-up, juegos interactivos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, no, no, no es un show, en algún momento tuvimos show como de la escuelita sin Jorge, íbamos 6-7, ¿no? De los alumnos algunos, pero no, esto es como que voy solita, después tengo otro con comediantes y bailarinas, pero bueno, en general le voy más sola, porque es más viable económicamente, ¿no? Por los viáticos, por todo. Claro, claro. Por supuesto. ¿Cómo te fue, cómo te fue después de que termina esta etapa con Jorge Ortiz de Pinedo? ¿Ya no te buscó, ya no te llamó? No, o sea, buena relación, de hecho estamos en un grupo de la escuelita, bueno, él no está, pero estamos todos. No, porque hizo otras cosas, como familia de 10, o teatro, en lo cual por ahí mi, mi, o sea, yo no encajaba en ningún personaje, ¿no? Pero bien, bueno, yo hice, hice muévete como dos años, varias veces Guerra de Chistes, Platañito, Vida TV, bueno, un buen de programas que te invitaban, ¿no? Muévete si estaba con el sketch central, hice novela, Vivan los niños, hice gira, hice teatro, mucho fuera del personaje de la escuelita, obviamente, teatro en corto hice mucho también, y bueno, había empezado con todo lo de la locución, hice radio, hice playboy, después de la escuelita también. Sí, y bastantes cosas, creo que como a nivel programa no estuve en otro que tuviera esa, digamos, expansión, ¿no? Como fue ese programa, y bueno, ahora ni hablar, porque ya la televisión creo que no, ya no existe, ¿no? En realidad. Pero en su momento, sí, bueno, entré, creo que en la buena etapa de la TV, igual que en la buena etapa de playboy, ¿no? Porque también playboy ya ahora, con tanta, tanto OnlyFans, yo creo que le va a bajar. Y sí, con todo lo que ven en OnlyFans, que tienen trato directo con las chavas que hacen otro tipo de cosas, pues obviamente yo me imagino que también las revistas, que en algún momento fueron, ¿no?, tan populares, porque era el único lugar donde por ahí veías las chavas así, pues ahora lo encontrás en todos lados. Claro, claro. Bueno, no vamos tan lejos, hasta en las redes sociales, ¿no? Como bien lo mencionabas, en Instagram, el tipo de fotos que a veces toma Playboy, pues obviamente las puedes encontrar en Instagram, en Facebook, en diferentes páginas, pues de redes sociales, eso ya este, sí le está quitando mucha chamba a Playboy, pero bueno, ahorita tú te estás actualizando, te estás, estás mucho en el tema de la modernidad, mi querida Shami, si he visto tus fotos, tú lo mencionabas, este, las fotos con los caballos que se ven geniales, las fotos, ahí te tomaron unas fotos, bueno, subiste unas fotos con unos, con un, no sé cómo decirlo, un vestuario, un vestido, unas faldas así como tipo látex, que este vea muy bien. Ah, sí, de látex, sí. Exacto, te ves muy bien. Yo digo, yo a Shami tiene mucho que no la veo, pero ella no cambia, sigue igual, o sea, cuerpazo, pelazo, no, bueno, hombre. Tuví una foto de hace 20 años, que estoy con las coletas, que fue para el periódico Metro, y sí, la cara de nena se nota, por ahí el cuerpo me mantengo, bueno, más blandita en algunas partes que antes, obviamente 20 años, no son dos años, son 20 años, pero creo que para los años que pasaron en ese sentido, por tanto deporte, bueno, como yo me alimento y todo, va más o menos bien, pero la cara sí, yo me veía y sí tengo una cara de nena hace 20 años, sí se nota la diferencia, ¿no? Por más que te digan que seguís guapa y todo, pero bueno, así se nota, ni para bien ni para mal, pero bueno, así 20 años yo siento que justo fui a, tengo una habitación de servicio acá tres pisos arriba, estaba buscando unas fotos por otra cosa, y empecé a ver todas las fotos impresas, que en esa época se imprimían hace 20 años, y no, bueno, sí, la cara de nena, impresionante, sí, yo la veía y digo, wow, qué cara de, 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 de péndex, decimos en Argentina, o de pendeja es chavita, ¿no? De pendeja. Sí, se nota, pero bien, yo me siento bien, digo, creo que igual está, está bien, ¿no? No, no me siento mal como estoy. Oye. No, para nada. ¿Qué, qué, qué hay de diferencia de esa chamila que dices tú de hace 20 años que, que veíamos en, en la televisión con Jorge Ortínez de Pinedo, a la chamila de ahora, que bueno, yo te veo más madura, te veo más centrada, te veo como más ubicada, inclusive, bueno, eres empresaria y estás buscando el negocio, ¿no? Estamos buscando, estamos emprendiendo, que me asocié dos veces con dos personas que no, así que bueno, aprendes mucho de todas esas caídas, y ahora, bueno, estoy entrando todo sola. Sí, 20 años es mucho tiempo, mucho, pasó mucha agua bajo el puente, como diría. Sin albur, no, esa no. Sí, 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 claro. Aprendiste bien desde la escuelita, ¿eh? Aprendiste bien desde la escuelita. Eso la puedo contar que no había 20 años, la venida. Bueno, no había formado, creo que no muchos, así que eso sí se puede contar. Oye, hablando de albur, Yamila, ¿cómo va tu show? ¿Tiene show para niños? ¿Tiene show para adultos? ¿O todos los shows son iguales? No, 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 el show tengo, es más para, bueno, a veces para todas las familias generalmente, porque yo he trabajado mucho, bueno, ahora está todo parado acá en los shows, pero he trabajado mucho en ferias, teatros del pueblo y carnavales, que va toda la familia, entonces, sí, es para toda la familia, igual el niño mexicano es muy pícaro en cuanto al noble sentido, el albur, si ven al papá bailándome, se matan de risa, ¿no? Entonces, es como para toda la familia, pero de niños hice una o dos veces nada más, pero no es que tenga un show para niños, me llaman, obviamente cambio, hago juegos para niños, y me voy con el traje de la escuelita del antiguo, que es más larga la falda, porque el que uso para los shows es el que uso en Playboy, obviamente se me ve la mitad de la pompa, es brilloso, más de show, entonces, pero no, ahora me hablaron de Chiapas, pero una persona con la que trabajó mucho en ferias y eso, para un cumpleaños de un niño de cinco años. Oye, es lo que te iba a decir, ¿estás de acuerdo? A ver si tú estás de acuerdo igual, ¿estás de acuerdo igual, Leo? Sí. Les iba a decir que si están de acuerdo que cuando alguien te habla para hacer un show de cinco años, para un niño de cinco años, no vienes al show del papá, que te está... Sí, claro. Claro. Por supuesto, el niño, no creo, el niño, yo creo que ha de querer, no sé, ahorita no sé qué personaje de la televisión esté pasando la caricatura, ¿no? No sé, se pillieron. Y el papá no. Estamos a Yamila. No, ojo que hace poco fui a Tlayacapan, a Morelos, a un Temazcal, y después fuimos a un restaurante, así muy rústico, de Michaman, que es mi amigo, y había una nenita de seis años, y no, pegadísima conmigo, ve todo por YouTube, ella es súper fan, entonces por ahí los niños chiquitos ven. De hecho, ella me decía, ay, pásame tu Facebook, tu Instagram, y yo, no, ¿qué le voy a pasar si estoy en bolas en toda la foto? Y la mamá le digo, no, mejor te paso, no sé, digo, búscalo en YouTube, los programas de la escuelita. Me dice, no, pásame tu Facebook, y la madre dice, sí, pásáselo, dejo, le voy a pasar, está re erótico, mis redes sociales, a mí me daba pena y a la mamá no, pero bueno. Oye, pero tu Facebook sí, o sea, sí muestras una clase de fotografía completamente diferente, o sea, sí es una fotografía artística, erótica, sexy, al final de todo, ¿no? Y pues el niño tal vez tenía razón al querer ver ese tipo de fotografía, ¿no? ¿Por qué no? Aprender como eso, bueno, para que no se vaya por el otro lado. No, era niña, era niña, esta era una niña. Ah, era niña, ah, ok, perfecto. Ah, porque era fan mía, la mano, la madre le decía, nos vamos, se quedaba conmigo, dice, lo está pensando, si se quedaba conmigo, se quedaba conmigo. Sí, me estaba, aparte fue con la mamá y el papá no había querido ir porque decía que siempre que nunca entraía capa nunca pasaba nada, como que estaba de hueva, ¿no? Ir a un pueblo. Y la nena me dice, ah, mi papá dice que nunca pasa nada, ahora que le muestre la foto que yo me encontré. Se va a arrepentir, se debe arrepentir del papá. No pasa porque el papá no estaba, viste, la chica, la nena iba muy feliz, abierta, y las cosas pasan cuando uno estaba fluyendo, ¿no? Es así. Claro. Por supuesto. Exactamente. Oye, Shamila, ¿qué proyecto estás haciendo? Sé que eres empresaria, ¿qué estás haciendo aparte de tus shows? No, todavía no, estamos emprendiendo para el título de empresaria. Aún falta un poco. Sí, falta. Todavía tuve que reestructurar, ahora te digo que todo, porque me separé de la última sociedad, la alianza comercial que hice, entonces, pues ahora estoy, bueno, ahora me voy del otro fin a Puerto Vallarta, que me voy a un ritual de honguitos, con un chamán, frente al mar y eso, pero hice algunos shows fuera, ¿no? Acá, en otro país, y después, pues estoy con lo de la marca, nada más que me falta comprar unas cosas, fue muy difícil dar con la gente que maquila, la lencería fina, entonces viendo con quién voy a trabajar, comprando materia prima, recotizando todo, porque yo tenía cotizado como proveedores en mayoristas, y ahora tuve que buscar gente como más minorista, tuve que volver a la búsqueda, que eso lleva bastante tiempo, porque la lencería parece un pedacito de nada, pero son un montón de detallitos, más cuando es lencería de diseño, ¿no? Mi diseñadora es de Monterrey, que ya vendía en Polanco, así que, pero bueno, ya me relajé, voy como más tranquila, ¿no? Eh, me falta comprar cosas, pero bueno, tuve un tema con mi marca también, que me la rechazaron en el INPI, entonces, pues hay que presentar un escrito, es un relajo, emprender siempre mis cosas. Pero bueno, ahí vamos, en algún momento va a salir, espero que no pase este año, no sé cuándo, pero esperemos que ya no pase este año, porque está muy bueno lo que se está ofreciendo, entonces, pues ojalá que sí. Ojalá. Así es, y aparte, aparte de todo, la ropa interior, o sea, hombre, mujer, pero más en este caso la femenina, sí es muy, este, sofriría por, por muchas personas, o sea, en realidad, sí va por ese tema, este, creo que es un muy buen negocio, y si vas con diseñador, y si lo estás formando de una manera, de una estructura muy bien planteada, muy bien armada, yo creo que sí va a pegar, mi queda Shami. Además, te iba a preguntar, conforme vas creciendo, pues vas teniendo el impacto, pero tú aprovechas tus fotos y el, en los, en el tema de los videos y fotos de lencería, ¿esa lencería es tuya? Algunas sí, en algún momento que puse, que era otra marca, que era la cambié, que es la que me rechazaron, que era Yamila Hot, todo lo que tiene Yamila Hot, de lencería, es así, son de los que yo tengo patrones, y bueno, son de los que voy a estar haciendo, ¿no? Sí, no, otras no, algunas otras no, pero la mayoría, esa que saqué con máscara, que la hice hace un mes, mes y medio, esa también, pero bueno, sí, casi la mayoría que puse antiguamente Yamila Hot, sí, lo pasa que llevo dos años con este tema, costaba parir el proyecto bastante, pero bueno. Oye, yo creo que, yo creo que valdría la pena, esto del COVID llegó para quedarse por lo menos mucho tiempo, me refiero pues al uso de cubrebocas, entonces pues, que saques ahí el conjunto que haga igual juego con el cubrebocas, ¿no? Ah, no, tiene otro diferenciador mi marca, tanto en el logo como en el nombre, pero no lo puedo decir porque ando en proceso de a ver si lo puedo poner en nombre, si no voy a tener que cambiarlo, es un tema porque es el logotipo, me encanta, y bueno, si no, no, tiene otro diferenciador que cuando lo veas vas a decir, ah, mira, esta es tal marca, sí, no, no, el cubrebocas, ¿no? Creo que no es muy sexy, bueno, no lo sé, dependiendo de cómo esté, me quedo maravilloso, ¿no? No, no, no. Sería bueno hacer algo con cubrebocas, pero para mi página de OnlyFans, algún desnudo con cubrebocas, ¿no? Algo más así. Claro, ya ves que habla el erotismo, pues en esto de la pandemia es así. Y con la visera de plástico, pero en la pompa, toda transparente. Exactamente, claro, claro. Hace había un meme, ¿no se acuerdan que decías, soñé que te quitabas delante? No, mejor adelante, como cinturón de castidad, ¿viste? No, hombre, no, bueno. Por supuesto. Oye, hablando de esto que mencionas, mencionaste que te ibas a ir a un retiro y demás, si te vas al tema de energía, espiritualidad y todo esto que genera el tema de la metafísica, el universo, naturaleza, madre, tierra, energía, mi queda, Shami, ¿andas en esa onda? Sí, hace rato, yo, bueno, practiqué budismo por 20 años, fui muy activista en México con la filosofía budista, ahora rompí un poquito paradigmas con el tema de religión, porque el año pasado sí me hice dos rituales de ayahuasca, entonces fue así, se expandió bastante mi conciencia en un despertar de muchas cosas, ya no como carne, o sea, hubo varios cambios drásticos en la vida que tiene que ver con estar un poquito más sutil para la espiritualidad, ¿no? Ya sea meditaciones, viajes astrales, ¿no? Y cosas que uno va abriendo ciertos canales, pero sí, ando bastante metida con esto, con la geometría sagrada, con, sí, 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 creo que bastante, y lo de los anguitos yo creo que ya va a ser el último por un buen rato, ¿qué voy a hacer? Porque es fuerte, toda la medicina que viene de la tierra es muy fuerte, y hay que procesar también todos los mensajes, visiones, todo lo que recibís, ¿no? Además de hacerlo con las personas correctas, ¿no? No puedes ir con cualquiera, estar bien guiada, bien acompañada, pero sí, ando bastante metida, y yo creo que la ayahuasca sí fue un antes y ahora de, o sea, imagínate que practiqué tantos años budismo, súper activo, y de repente dije, religión, ya, o sea, no me resuena cosas que para mí van como con la Matrix, ¿no? Que uno está inmerso cuando podés despertar y salirte de eso, ¿no? Pero sí, no, ya, son muchos cambios, pero para bien, todo fue a raíz de que el año pasado, justo va a cerrar un año, trascendió mi papá, y fue un golpe durísimo, fuertísimo, a la distancia, ni sin poder viajar, bueno, con muchos temas, y fue cuando recibí el llamadito, porque uno recibe el llamado de hacer estos rituales con las plantas, ¿no? Como que uno hace como una conjunción, ¿no? Con estas medicinas, y bueno, surgió y fue para bien, hoy hace justo seis meses que dejé de comer carne de res, de pollo y de cerdo, entonces fue un cambio energético grande también dejar de comer carne y la, bueno, la razón por la cual, ¿no? También dejé de hacerlo, pero sí, sí, es, ando muy metida con todo eso. ¿Qué pasa, qué pasa por tu, por ti, aparte de tu mente, Shamila, ¿qué pasa por tu cuerpo? ¿Qué cambios se sienten cuando dejas de comer carne? ¿Qué pasa? Mucho más liviana, además, o sea, más veloz para muchas cosas, aunque me costó mucho acostumbrarme a las leguminosas, que no comía tanto, ¿no? Como lentejas, garbanzos y bueno, frijol, esas cosas que también compensás un poco, por ahí me inflamaba un poquito, pero más que todo energéticamente mejor, porque también cuando estás comiendo esa energía, cuando uno se pone a ver, yo en ese momento me puse a ver documentales de mataderos y todo, y la verdad sí fue, yo ya sabía que me iba a shockear, ¿no? Y fue como ahí también la toma de conciencia, más allá de la dieta que hay que hacer para la ayahuasca, que por eso tenés que dejar de comer carne animal cuando vas a estos rituales, porque uno está más liviano, más sutil, más receptivo, y, ¿no? Para poder hacer todo este tipo de cosas, o meditaciones, inclusive, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Cuando te comes la energía de estos animales con tanto sufrimiento, porque no hay ninguna matanza amorosa realmente, en todo esto cambia mucho la energía de uno también. Bueno, más allá de la piel, ¿no? Todo, y todo se va despertando más, o sea, todo lo que es tercer ojo, glándula, piñal, como que empieza a descalcificarse de alguna manera también, ¿no? Entonces, sí, y bueno, aparte para salud, la salud tiene un montón de beneficios, el tema de sobre todo la carne roja, ¿no? O sea, hay nutriólogos que no son ni vegetarianos ni veganos, pero apenas vas con eso, lo primero que te dicen que tenés que dejar es la carne roja. Y luego, tú siendo argentina, ¿no te costó trabajo? No, ¿sabés qué no? Ahorita me hice una hamburguesa vegana que está buenísima, la súper disfruté, con proteína vegetal, después me compré un chorizo de soya, que también está genial. No, todavía como pescado, ¿eh? O atún, como dos veces a la semana, pero no sé, fue un cambio tan drástico de conciencia de todo que, sobre todo en mis visiones, en la ayahuasca, sí, la vaca fue una constante, la conexión con ese animal fue muy fuerte, en las visiones, entonces, hay la gente que escucha va a decir, está re loca, después van a salir un montón de post, de decir, Yamila se volvió loca, ¿no? No, eso es que no me costó, de vez en cuando a veces se te antoja, sentís el olorcito, y sí, por toda la vida con mi carne, yo fui muy carnífera, pero no sé, bien. La carne molida vegana, la salchicha vegana, todo lo que hay, probablemente ahora a disposición, quesos veganos, bueno, yo igual como lácteos todavía, no he dejado de comer lácteos, ¿no? Pero aliviana bastante, pero no he tenido mucha, un par de veces sí me ha dado como ganas, o he soñado inclusive, ¿no? De ver carne, pero bueno, la carne tiene que ver con la vaca, y la vaca tiene que ver con la sabiduría, búsquete lo que es. La India está prohibido, la vaca. Sí, claro, exactamente. Oye, por eso, creo que, si no mal recuerdo, ahí por ahí hay una historia donde unos ganaderos brasileños fueron a la India, si no me equivoco, a comprar vacas, pero le dijeron, es que sabes que aquí las vacas son sagradas, no te las puedes ni llevar, ni te las podemos vender, ni nada. Entonces llegaron a un acuerdo total que las vacas eran muy buenas, por decirlo, de muy buena raza, ¿no? Exactamente. La traen a Brasil, creo. ¿Y qué pasa? No matan a esas vacas, pero sí con esas mismas vacas empiezan a reproducirlas. Entonces ahí fue el negocio para ellos, ¿no? Entonces no mataron a las vacas que les dieron ahí en India, pero pues sí tuvieron esa visión de decir, sabes qué, bueno, no vamos a matar esas vacas, pero con esas mismas vacas vamos a crear más ganado, ¿no? Entonces fue lo que hicieron. Claro, mataron a su linaje, igual hicieron mal karma. Sí, sí, bueno, exacto, exacto, mente, pero bueno, no mataron a las vacas que les dijeron. Bueno, cumplieron con sus palabras, es importante. Exactamente, me queda ya. Oye, a cada quien, el tema sí, por ahí, sería bueno para la gente que consume carne y todo, bajarle un poquito, porque a nivel industrial es mucho daño el que se le hace a los animales, al medio ambiente y todo, ¿no? Entonces son cantidades. El tema del medio ambiente es brutal, ¿eh? Yo no había visto hasta hace como cuatro o cinco años un documental de todo lo que produce este, nada más los gases de las mismas vacas. Sí, 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 sí. Sí, sí, es impresionante, es más CO2 que la misma industria de todo el mundo y que los mismos autos. No, totalmente, por eso digo, sería bueno que la gente que le guste por ahí es como decir, bueno, en lugar de comer todos los días, ¿viste? Porque yo comía todos los días diferentes carnes. Es decir, bueno, como dos veces por semana, ¿no? O sea, pero bueno, no es tan fácil, ¿no? Que la gente tome conciencia. O sea, imagínate que ni con todo lo que pasó a veces la gente toma conciencia. Yo vivo, o sea, a veces paso por viveros de Coyoacán, por la parte de atrás, y ves una cantidad de basura en el medio de los árboles, ropa, cosas ahí. Y es una tristeza ver todo eso, todo descompuesto, con lo que tarda todo eso en desintegrarse, plásticos, cosas. Entonces. El unicel. ¿Qué? El unicel tarda millones de años. Yo digo, ¿pero por qué la gente lo tira a donde está la pachamama? O sea, donde están los árboles que nos dan oxígeno. O sea, una cosa impresionante. Pero bueno, todo es perfecto, ¿no? Si de algún momento nos quedamos sin agua, la gente entenderá hasta cuando llegue ese momento. No, bueno. Va a haber guerra. No, digo, pero ya está sucediendo. Ve el problema que hay ahorita con con el agua aquí en México, por lo pronto en México. Y mientras estemos en en ese tiempo de estiaje, pues yo no sé qué va a pasar. Hay muchos lugares donde no hay agua. Exactamente. Sí, sí, sí. Así que. Está tremendo. Oye, ¿de qué momento pasamos de la lencería a hablar? Oye, de OnlyFans a hablar de la madre tierra, ¿eh? Esa es la dualidad de la vida, viste. Exacto. ¿Cuáles son tus redes, Yamil? Yamilacoen es el Instagram. Igual es en Facebook. Tengo la fanpage que estoy como Yamila. Y el Twitter, Yamila-oficial, que así estoy en OnlyFans. Para que me sigan en OnlyFans, porque se viene un concepto bastante atrevido. Muy padre. Ahora estamos con los tatuajes temporales que subí un par de fotos de esas ahí censuradas. Pero había un concepto muy muy padre. Muy padre. ¿Cómo es eso de los tatuajes temporales? Ah, porque estoy desnuda, pero con un tatuaje de dragón toda tatuada, pero lo hicieron con marcadores que, bueno, que se sale rápido. Sí, me lo iban a hacer en Gena, pero como yo tenía más cosas que hacer, no podía estar dos, tres semanas todo el cuerpo tatuada, aceptarán dos, tres semanas. Entonces me lo hicieron en colores. Fíjate en mi Instagram, subí varias de ese concepto, está muy padre, porque el chavo que hace tatuajes es un top en tatuajes, además. Entonces me lo hizo rapidísimo, me hizo un dragón antiguo, todo el cuerpo, me invitó, quedó muy padre. Oye, ¿es muy parecido al body paint, más o menos, o es completamente diferente? No, 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 porque esto es como si estuviera tatuando, pero en lugar de hacerlo con lo que él lo hace, ya sea en Gena o bueno, lo hace como con marcadores lavables de colores, ¿no? Ok. No, body paint para el año pasado es de Katrina, unos que fueron impresionantes. Ah, sí, sí lo vi. Seis horas. Te veías genial, ¿eh? El body paint aparte es, digo, es todo, todo un trabajo de pintura en todo el cuerpo, ¿no? No, y ese que me hizo como de charra, ¿no? Quedó impresionante. Este chavo también ganó un top total, la verdad, es muy bueno, pero seis horas, yo te juro que pulí la paciencia, pero yo estoy bien inquieta. Seis horas por reloj, y recién ahí empezaba la sesión de fotos, o sea. No, ojole, no, 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 qué bárbaro. Estuve bien cansado, pero bueno, sí quedaron hermosas las fotos, el trabajo de él, del fotógrafo también, o sea, quedó muy padre, pero creo que nunca más a otra Katrina, ya. Me quité el gusto, ahí quedó. Todavía tengo muchas fotos de esa sesión que no se subieron, así que yo creo que seguiré subiendo cada año de esa sesión. Sí, nada más subí tres y había como treinta fotos, cuarenta, fácil, buenas, de esa sesión, así que yo creo que seguiremos cada año subiendo de la misma, diferentes poses, sí, no, ya olvidé, no, otra vez no, no me agarran para eso. No, pero las fotos quedaron muy buenas, muy padres, yo sí vi tus tres fotografías que estabas ahí de Katrina, de verdad, quedaron muy, muy bien, muy bien elaboradas, muy bien la luz, muy bien la fotografía, muy bien la pintura, muy bien la pose, muy bien tú, muy bien todos, la verdad estuvo perfecto, a mí me gustaron, y qué bueno que ganó, ¿no? Finalmente qué bueno que concursaron para, para un. No, 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 él concursó con otras cosas. Ah, ok, perfecto. Conmigo no concursó, pero si yo llevé la peluca blanca, que se veía como más tétrico, ¿no? Que con mi cabello, quedaba bueno, y sí, los detalles de lo que hizo él es impresionante, la verdad que quedó muy bueno, aparte el fotógrafo le dio como este look 3D, él lo hizo en edición, entonces se, se ve muy bien, la verdad que, muy buen trabajo de todo, de la maquillista, todo, así estuvo padre. Exacto. Pero bueno. Ahí está. Oye, pues bueno, me quedo marito adelante. Pues padrísimo, no, oye, pues padre platicar con Shamila, la verdad es que teníamos tiempo queriendo platicar con ella, qué bueno que pudimos concretar esta entrevista, y pues estamos, estamos en contacto, ¿no? Sí, claro, obvio, estamos en contacto. Estamos en contacto. Bueno, ahí sí, nada. No, te iba a decir que ahora que podamos, que podamos transmitir nuevamente en cabina, pues a ver si nos acompañas un día, ¿no? Dale, sí, sí, sí. De paso las compras que salen muy barato, ¿no? Por supuesto, claro. Siempre, siempre dice lo mismo, o sea, siempre que iba a la estación decía, de una vez las compras, porque está muy barato, y paso de una vez. Ah, sí, me compraba para un mes. Sí, claro. Bueno, era que no como carne más, debería comer ahí como un buen de verduras. Imagínate, sí, claro, imagínate las verduras, todo, lo que te vas a ahorrar. No, yo lo voy a los martes o miércoles que tienen también más económico. No creo que más que las entró. Exacto. No, el abasto era real. No, y la calidad, y la calidad, y que ya, ya, o sea, acá, es calidad sobre calidad, y está súper bien, y nadie le gana. No seguís en los supermercados. Hay muchos productos que están nada más ahí, no, no se consiguen el súper, ¿viste? Sí, ya, ya voy a ir, voy a comprar mis, mis plátanos, y aparte sigues viviendo cerca no estás tan lejos no, sigo cerquita como a 15 minutos máximo entonces ahí está tendremos que para recordar viejos tiempos en esa cabina bueno, pero ya no estamos estamos en unas cabinas mucho más grandes y mejores y aparte esta es otra radio esta es una radio privada ah, ok, ok entonces sí tengo que conocer tengo que conocer, sí, sí nada que ver con oye, Miquel Marito, le hacemos ronda de preguntas a Shami o ya no da tiempo no sé si tenga, Shami creo que tenía igual otro casting o ya no no, ya terminé ok, yo creo que ni me van a llamar me odiaron por mi actitud oye, ¿se puede saber para qué era el casting? era para un comercial de carnes un comercial de ¿qué era? no sé no sé ni leí lo de qué era pero de rapi ah, de rapi, ok creo que sí sí, estaba con otro vestuario porque estaba como una magnate así, ¿no? entonces estaba totalmente diferente no, que tardaron media hora en conectarme cuando me conecto estaba mal donde estaba poniendo el teléfono y me dejó esperando otra vez porque pusieron otra chava mientras yo buscaba el lugar yo no tengo muchos lugares donde ponerlo entonces me encabronó que otra vez me dejaron esperando otros 10, 15 minutos yo ya estaba sí, no, no es que ok digo, ¿por qué abren un Zoom para tantas personas? ¿por qué no lo das por horario, no? si sabés que te vas a tardar tanto das una cita a cada quien a cada hora que entre ¿no? que estés desde las 5 de la tarde esperando a eso es como ir a un casting a una productora que tenés que esperar 3, 4 horas para poder pasar al casting la facilidad con la tecnología es eso que puedes organizar de una manera donde no te tengas que estar esperando es como ser un poco de sentido común exactamente ahora te gustan espero que les resulta lo del casting antes de que pase esta entrevista sí, sí, sí o sea, sí va a pasar pero tú no te preocupes sí, te va a ver te va a ver la gente del casting y ya vas a ver que estabas encabronada y estabas encabronada no pasa nada o sea, no pasa nada a todo mundo les pasa o sea, a todo mundo nos puede llegar a pasar de que nos enojamos porque no hay una buena logística pero bueno la logística es tan simple yo siempre me enojaba cuando estábamos así en teatro en ensayos citaban a todo el elenco y a veces ni pasaban la escena estaba 5 horas ahí gastando en comida en estacionamiento no, no un horror me acuerdo de un Romeo muy Julieta que estaba Alfonso Sallas estaba Luis de Alba estaba Chóforo que en paz descanse estaba Pochino o sea, todo un elencazo la verdad es gente y éramos un montón éramos como 14 personas en escena no sé, o 15 y todos juntos y ahí estabas horas y horas a veces ni pasabas una escena entonces un día íbamos a hacer como un motín yo empecé a bueno, como buena argentina que no te callas la boca después nadie te quiere por eso pero bueno yo empecé a decir ¿por qué mejor no hablamos con el director? y le decimos porque todos están quejando y nadie dice nada todos sí, sí, sí todos apoyaban la emoción cuando voy a hablar yo le digo al director que era el ¿cómo se llama? el Pelón Solares que ha dirigido muchas películas bueno de esas épocas ¿no? o sea, es muy reconocido en el medio el Pelón Solares y yo fui y le dije mira, acá estamos pensando todos que por qué no organizamos por escena horario para que no se quede y todos se callaron la boca o sea, me quedé yo sola diciéndole de todo nadie, nadie me apoyó y le dije como la argentina mamona que fue a quejarse estaba la pelangocha todo sí, sí, sí vamos a decirle digo, bueno yo empiezo a hablar y apóyeme nadie dijo nada nada te dejaron sola me dijo mañana tú no ensayas dije, bueno mejor así ya descanso porque ya me hartan no, después me adora me adora pero bueno en ese momento como dijo y esta quién es para venir a decirme a mí me dice vos me vas a venir a decir yo tengo que trabajar no, fue una discusión se aventaron al ruedo mala onda nada más se aventaron al ruedo mala onda pero después me amaba él porque también fui directa fui, no, como que es como pareja discutirse en el momento pero bueno es como decir lo que uno piensa ¿no? también exacto por supuesto por supuesto claro que se valora también muy bien no está obligado a hacer una buena logística pero a veces la gente no lo hace a veces la gente es la que se complica ¿no? finalmente y cuando es complicada la gente pues complica todo es lo malo pero bueno es así pero bueno todo bien anécdotas de teatro divertidas de casting muy bien muy bien a mí lo que me encanta es que siempre has estado trabajando Miquel Shami siempre has estado emprendiendo siempre la has estado buscando desde que llegaste a México siempre te ha ido bueno muy bien la verdad es que llegaste llegaste a México y ahorita es que todos estamos ahorita en ese tema ¿no? o sea no puede tal vez algunos están arriba otros están abajo y otros vamos buscando ay órale ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? pero bueno una alarma para un video para un fan ¿le vas a hacer un video al fan? oye ¿y cuánto? por ejemplo yo te pido un video ¿qué costo tiene? ¿cómo es la onda eso? y bueno ahí en la OnlyFans se lo pagan a través de propinas ¿viste? hay como propinas entonces te pagan la propina el del escuelito por ejemplo de un minuto de duración saludando y tatatá está como en 600 pesos y en lencería como 1.300 más o menos casi de 2.000 pero bueno puedes estar bailando dedicándose el paneo sexy del cuerpo ok ok muy bien oye ahí está para quien quiera un video en su alón de cumpleaños ¿es un buen regalo para un fan? claro sí que me han pedido de repente varios fans me han pedido para un amigo ¿no? que era fan mío el amigo en el cumpleaños y si le le hago el video de la escuelita deseándole feliz cumpleaños no siempre es para mí mismo pero bueno tengo fans como muy leales siempre me están dejando propina aunque no no me están pidiendo nada ni video ni foto yo les mando porque bueno es como decir en agradecimiento por ahí tengo varios fans que me dejan siempre por ahí a veces no mucho a veces 5 dólares a veces pero está bueno porque son como no tengo muchos en la página pero los que tengo son muy leales qué bueno eso es lo que importa muy bien pues seguro vas a ganar ahí unos cuantos gringos después de este video ¿gringos? ¿qué gringos? pues unos gringos que luego de repente nos ven ahí que siguen mucho a los fans ah eso está bueno porque esos dejan buenas propinas dejan en dólares para ellos no es mucho exacto tengo un gringo que me sigue que también deciden siempre de repente no te deja nada de repente en un día te dejo por una foto que le gustó 25 dólares por otra que le gustó otra que le dice ah bueno para mí 500 pesos es dana claro por supuesto los equipos bienvenidos y mexicanos también porque lo hacen con el corazón aunque sean 5 dólares todos oye nunca te han pedido de ese tipo como saludos sexys mujeres ay sí tengo varias pero te piden cosas te mandan esas cosas fuertes que yo ni las pido no sé por qué me mandan esas cosas de repente como que te han pedido varias con una hice un video chat que se lo pagó el yerno de hecho es de Costa Rica ella y es hermosa ella pero aparte lo chistoso es que a ver si yo tengo entrevistas porque me sigue por todas las entrevistas mías las ve porque encuentra todo todo lo mío desde hace mil años de ahora lo más chistoso es que una vez encontró la hija viendo mis fotos también como que le gustó a la hija le gustó a ella o sea una cosa muy si te piden te piden con ella hice un video chat nada más así hablando me quería hacer preguntas como más íntimas no pero tranquilo igual pero si tengo una mexicana de Guadalajara también en Los Ángeles que todo el tiempo bueno me manda cada cosa mi mejor amigo y mi sobrino felices de verla viste porque manda cada cosa me la manda a mí y la otra vez también me mandó un mensaje que sería bueno despertarse conmigo entre las sábanas así que tengo ahí también oye Yamila ¿qué es lo más atrevido que te han pedido? ay bueno un montón de cosas lo que pasa es que hay gente que tiene fetiches bueno los pies es un fetiche bastante común muchos fans común y raro a la vez ¿no? sí yo creo que es de los más fuertes el de los pies no sé me han pedido que no lo he mandado he subido a veces alguna cosa así en las historias de Instagram pero bueno como cosas así los pies en la tierra porque me gusta descalzarme y conexión con la tierra y eso y por ahí subís pero bueno así que los manden calzones me han pedido mi calzón usado varios que lo use dos o tres días imagínate de verdad no tampoco lo he dado no la venta oye pero ahí puedes ahí puedes aplicar ahí la de no sé la chica que te ayuda o la vecina la empresa mucho el cuerpo pero bueno sí no 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 o sea hay muchos fetiches hay muchas cosas igual te digo lo mío se limita a lo que te dije y por más que me pidan cosas no las hago pero sí te piden cosas un video bajando desnuda dije no eso no o sea tampoco ¿no? entonces entre otras cosas más fuertes que te piden también o sea o sea tú tú puedes decir que lo que tu límite está en lencería y ya no sé mi desnudo tal vez ya por mucho no tampoco no siempre le digo es lencería lo máximo es lencería ¿no? un video dedicando bailando ¿no? así máximo es lencería dos pies baby doll o sea no bueno como lo que sea con fotos ¿no? más o menos por ahí pero sí hay de todo hay de todo muy bien apta para todo público ¿viste? a un cumpleaños de cinco años las mujeres los niños niños me refiero a jovencitos tengo mucho fan de dieciocho diecisiete años también podrían ser mis hijos claro por supuesto oye para ellos qué sé yo no sé ¿qué edad Shamila? ¿puedes decir tu edad? ah ese es un misterio ya nos dimos cuenta porque estuvimos buscando estuvimos buscando y no encontramos más o menos nos damos una idea sí claro entre mujer de Arjona y un poquito más y estamos ok ah bueno ok muy bien muy bien experiencia y juventud no vamos a decirle la edad muy bien es un misterio porque siempre me lo preguntan deja que se quede como en el claro pero debes calcular por los años que llevo acá ¿no? más o menos la gente calcula obviamente exactamente pues sí claro exacto el tiempo que estuviste en la televisión el tiempo todo eso y uno saca sus cálculos llevo veintiún años en junio cumplo veintidós años en México veintidós años veintidós años un montón oye ¿cómo es eso del acento Shamila? porque muchas veces dicen que los argentinos no se quieren quitar el acento ¿es cierto? yo cuando voy a Argentina me dicen que tengo como modismos palabras o sudacato del tiempo malas palabras obviamente también y que a veces se me va un poquito el acento pero yo no es que no me lo quiera quitar para mí fue cómodo no quitarmelo porque entra la televisión hablando como argentina la radio hablando como argentina entonces si he tenido que neutralizar en novelas o en teatro en algunas cosas pero me significa un esfuerzo hacerlo entonces ¿es difícil neutralizarlo? y un poquito hay que estar practicando cosas que yo no he hecho o sea muchos actores argentinos que se han trabajado más en novelas y todo ya hablan como mexicanos pero para estar en ese medio de novelas que yo no he estado tanto pues a mí no me importó yo entro a la comedia y en la parte de comedia a la gente hasta le gustaba la diferencia de hablar así te burlan y todo entonces para mí no es porque no quieras sino porque me da hueva tenés que hacer cuando entré a Radio Central de Abasto también Kurt me dijo no, habla como argentina le dije que es neutralismo me dijo habla como argentina en la parte de igual entonces la verdad no pero bueno el tema es que a veces sí podés perder trabajo por eso por ejemplo los casting de locución si se me va un poquito el acento ya no me quedo casi los spots que hice de locución para marcas fue más para argentina y algunos acá para institucionales para Pampers Downy todo eso lo hice para argentina con el acento las agencias de locución cuando están en la locutora argentina me llaman inmediatamente ok ok oye como cuál has hecho en México no en México hice para una empresa de arquitectos muy conocida de Toluca un bien largo con su video institucional y fueron así como más para personas que tienen como su negocio ¿no? o sea no de marcas en marcas como tal no me he quedado por lo mismo a veces se me va un poquito si no tengo alguien de referencia que me haga el acento mexicano neutro para yo copiarlo grabarlo y ya empezar a practicarlo solita a veces como que no pues se me va el acento ¿no? si es para abajo arriba las S la doble L la Y ¿no? entonces pero bueno cuando hice los que hago para acá si tengo alguien de referente que me lo está me lo dice una frase y yo la repito igual hasta que se me graba el acento como debe de terminar la frase y si queda pero me tardo pero bueno por eso te digo porque fue más de no cambiar el acento yo creo que de vaga claro exactamente no, no necesité tanto tampoco entonces y bueno además tengo amigos argentinos ¿no? pues tengo bueno de todas partes del mundo me imagino que tienes amigos sí, sí de España Venezuela de todas bueno mexicanos obviamente ¿no? un montón pero mis amigos mexicanos también son como del norte entonces también hablan diferente tampoco ese la bueno consideranos amigos chilangos a Maro y a un servidor mi querida Shami pero bueno no hablamos tan seguido no bueno pues hay que hablarnos ya más seguido pero bueno yo la verdad es que sí las veces que te vi que te escuché la última vez que grabamos en cabina sí te costó un poquito de trabajo porque creo iba a ser también un casting para una empresa para una marca digo ya no supe al final el desenlace si te contrataron o no pero sí noté que te costó un poquito de trabajo de hecho estábamos y cómo se dice esto y cómo se dice lo otro el tema de trabajo sí, 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 sí pero muy bien o sea en particular creo que estuvo bien y eso es lo padre que finalmente eres multifacética de andas acá andas allá vienes para para un lado vas para otro y bueno está súper bien entonces entre lo contrario y lo espiritual exactamente y sobre todo sobre todo que pues no no se deja vencer como muchos o muchas que de repente bueno la pandemia bueno lo está buscando y está trabajando como debes decir exactamente sí no queda de otra sino como no tengo un macho que me pague cosas o sea siempre máximo una cena te pagan pero después no tienes un macho pero tienes muchos seguidores y esto es lo que no y te voy a hacer o sea tú misma lo dijiste hace rato ¿no? en el OnlyFans o sea hay quienes están pagando por tu trabajo y eso digo vale más que tener a un macho ahí que te mantenga ¿no? tú eres libre de lo que tú haces eres dueña de tiempo eres dueña de tu espacio cuando quieres tener una relación la tienes cuando no o sea está súper bien bueno yo así lo veo no sé tú así no soy de la idea de que alguien tampoco te mantenga al 100% me gusta cuando salís con alguien si él tiene la posibilidad que si te invite el día que salís está bueno que te invite la cena ¿no? ese tipo de cosas pero yo también yo soy muy independiente estoy acostumbrada ya como que o sea y esperemos ser una empresaria exitosa menos voy a necesitar que me mantenga que me mantenga en la carrocería sí con caratería y pintura sí es necesario eso sí para eso es bueno tener alguien de planta ¿ves? ok perfecto no lo había visto de esa manera pero bueno ¿y cómo te gustan los hombres? con un gran corazón bueno desde lo físico sí físico en general y en general claro pues que sea alto yo soy alta no me gusta no me gusta mirar para abajo ¿cuánto mides? 1.76 y con tacones 1.90 oh bueno por lo menos 1.80 mínimo ok entonces entonces de entrada tiene que medir 1.80 por lo menos sí puede medir 1.86 mejor ok si medir 1.80 mejor 1.85 mejor ok Leo va calificando Leo va calificando muy bien yo voy calificando voy por ahí Shami voy por ahí bueno pues ella me conoce o sea ella me ha visto y pues bueno no sé si te acuerdas de mi estatus pero sí sí me ha visto en persona bueno vamos bien de 1.80 para arriba luego deportista en cuanto a lo físico deportista ahí ya valió madres ahí ya valió madres porque el deporte implica muchas cosas cómo se alimenta cómo cuida su claro ya valió ya valió el rendimiento un deportista tiene buen rendimiento generalmente porque tiene tiene condición aeróbica entonces más duración etc no pues ya doblemente no ya te decís no se cansa bueno 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 con el tema del ejercicio si lo otro digo ahí depende muchísimo de cómo de cómo funciona y cómo lo haga el hombre finalmente y cómo se no tanto el hombre sino que sea esa química entre hombre y mujer ahí ya depende muchísimo de eso oye bueno ya vamos atlético alto este rendidor ahí sí y cumplidor 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 sí bueno que sea espiritual obviamente pues yo estoy en esos caminos estaría bueno alguien que tenga cierto despertar de conciencia y cariñoso amoroso independiente que no tenga mamitis no que no sea no tenga mamitis que no tenga adicción con los animales por esta cosa que todo el mundo tiene perro y el perro es peor que un hijo porque todo depende del plan con el perro para ver qué podés hacer si podés salir de semana es un pedo eso también lo de los perros se ha vuelto una cosa tremenda para la gente que tiene perro no todos pero mucha gente es puta sin el perro perdón se le puede no te preocupes aquí tú puedes decir lo que quieras amo a los animales pero también hay que tener como que cierta vida no o sea no podés estar que tengo que sacar al perro que le toco sea más como que ese tipo de dependencia con los animales tampoco me gusta mucho o sea que sea independiente en todos los sentidos solteros sin hijos todavía se puede agarrar solteros sin hijos ok ok perfecto que tenga buena relación con su familia con sus amigos porque eso habla de la relación con el mismo también claro creo que eso es súper importante sí exactamente pues ahí está ya está ahí precisamente el perfil de Miquel Ayami con respecto a los hombres como le gustan digo va a haber varios apuntados me imagino entonces para eso pueden escribirle a sus redes sociales métanse a sus redes sociales síganle en sus redes sociales porque hay que hacer crecer la comunidad de Miquel Ayami que sea caballero también porque está bueno que tenga detalles no no es que yo dependa de que me abra o no la puerta del auto pero si le queda a la mano está bonito de repente no tiene que hacerlo siempre pero o sea algunos detalles están buenos no no es porque no pueda yo me cargo maleta re pesada vengo sola de viaje cargando por los pisos las maletas pero si tenés un macho al lado pues está bueno que por ahí te ayude claro son detalles muy bien hoy empezó padrísimo el humor a mí alguien que me hace reír me enamora también eso lo hemos escuchado muy bien eso lo hemos escuchado mucho a las mujeres yo de mi último ex que estuve cuatro años de convivencia una de las cosas que estaba guapo igual pero no me mató igual así de entrada a pesar de que era atractivo pero no era como mi estilo de atractivo lo que a mí me enamoró fue la compatibilidad que teníamos en el sentido del humor me reía mucho yo me voy a aparte era un caballero etc. buena persona y todo pero el tema del sentido del humor sí fue como clave ahí o sea el reírme mucho con una persona es bastante importante también pues si no te aburrís claro te la pones aburrido aburrido o aburrida ¿no? cierta compatibilidad en el sentido del humor no siempre te reís con cualquiera a veces es como muy cómplice ¿no? reírte con alguien de ciertas cosas entonces ¿te gusta que baile? en la cama que baile después si quiere baile es súper necesario muy bien muy bien fantástico padrísimo ahí está ya conocieron más a Shamila nos dijo la edad oye más o menos de qué edad entre qué rango de edad te gusta sí porque dijiste hace rato de 18 serían como tus hijos pero tú dime bueno si te decís me gustan por ahí uno de 25 que está bueno no decís que no me guste pero bueno no como para estar ¿no? claro es una emoción quién sabe pero sí ves un bomboncito de 25 ¿viste? que sabes qué tal su mejor momento con un cuerpo bien marcado es obvio que te va a gustar pero bueno más bien que le veas posibilidad entre yo creo que 36 37 para arriba pero bueno para arriba depende cómo se mantenga porque hay gente de 45 que está bárbara y hay gente de 45 que ya parece de 60 ¿no? entonces hay tipos de 40 y pico que se mantienen muy bien la verdad entonces yo creo que por ahí más o menos sería el el target ok ahí está el target de 25 46 25 46 ahí está 25 bueno eso sería como como el el permitido de la semana cuando haces dieta viste que te das un permitido exacto es el postresillo es el postresillo un permitido o dos a la semana así se habla pero nada 25 para mirar qué sé yo no sé si bueno pero si se da tampoco le vas a decir si todavía resultás atractivo por ahí no te vas a poner de novia pero bueno qué sé yo ¿no? muy bien muy bien muchas gracias no sé si quieras una puntita para que se suscriban por favor a ver si entro porque estoy muy alta y luego traes tacón y luego traes tacón me queda con esos tacón sotes pues sí exacto de qué oye Shami ¿cuánto mide el tacón que traes ahorita? este como 15 yo creo centímetros no manches bueno pero es ancho es la ventaja ¿no? casi no cansa mucho lo que me han dicho tiene plataforma ¿no? los que sí cantan en los que me hace un ratito para el casting eran de tacón aguja de fiesta de noche no los estaban con esto estoy muy cómoda yo con plataformas yo estoy acostumbrada sí muy bien hace algo en mi show zapatos de este estilo de la escuelita pero para verme más alta y cotorrearme a los chaparros en el show pues me tengo que ver más alta qué manchada eres con los chaparros aguja con los chaparros ¿qué les dices a los chaparritos? exacto y a los chaparritos bueno a veces sí es un chiste muy conocido si el apellido por ejemplo le pregunto cómo se llama me dice no sé José le digo y el apellido Demétrico ¿no? Demétrico y medio por ejemplo o sí o si veo a veces subo y tengo depende del estado que vayas hay más chaparritos que en otros lugares si vas a Oaxaca o esos lugares ¿no? entonces por ahí si tengo tres dije me sentí como Blancanieves ¿dónde están los otros cuatro? sí me los cotorreo bastante les pido un beso y me llevan por acá entonces están como que ya les pongo una silla me dan un beso y van a decir pequeño desmadre aunque alguno a veces se zafa y te quiero dar un beso acá sí sí claro sí sí por supuesto claro son chaparritos abusados sí también me hacen unas cosas chistecitos que hago pero bueno todo bien muy bien a mí me gustaría me gustaría muchísimo mi quiero Amaro o Shami no sé dependiendo a consideración de ustedes que posteriormente hablemos tal vez de los riesgos que hay ¿no? de participar en estas plataformas de OnlyFans de Tinder de Bloomer de todos estos porque sí es riesgoso apenas salió un caso en la semana de una niña que salió con una persona que conocí otra vez creo que de Tinder o Bloomer no me acuerdo de estas plataformas que están para conocer pareja y pum desapareció ya no regresó entonces era importante ¿no? dar como estos consejos y más que nada pues Shami por el tema de que pues está dentro de esto de OnlyFans me imagino que no es lo mismo porque no vas con un fan no vas con alguien simplemente imagina pero me imagino que debe de haber ahí como relación y que nos des algunos consejos digo ahorita el tiempo ya está muy 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 este ya se nos acabó pero posteriormente posiblemente prefiero Bumbull antes que Tinder porque en Bumbull tienen el perfil verificado entonces sabés que la persona que está en la foto es la persona que está ahí ¿no? porque tiene que hacerte un proceso para poder verificar su perfil por otro lado tenés el microfonito no sé si Tinder ahora lo tiene para poder escuchar la voz la voz dice mucho ¿no? y vibrar yo creo que si uno vibra alto también vas a traer gente con esa vibración y vibrar a la persona que uno también se escuche a ver qué qué te transmite ¿no? generalmente yo creo que no encontrarte en un lugar público ¿no? o sea no encontrarte digo no darle tu dirección como encontrarte en algún lugar público ¿no? pero básicamente eso hablar un poquito vivir a la persona conocerla un poquito ahí a través de Bumbo podés hacer llamada telefónica antes de darle un teléfono ¿no? entonces estás a través de la aplicación haciendo una videollamada o algo para ver a la persona ¿no? y ver qué onda yo no he tenido problemas de ese tipo ya la verdad he vibrado con las personas que a veces he salido y eso ¿no? he encontrado buena gente pero sí hay que tener un poquito de ciertas precauciones pedir sus redes sociales ver qué tiene cuando fue su última publicación ver si está realizado pero yo creo que con el Bumbo sí es más fácil porque si sabes que en Tinder lo que pasaba es que muchos perfiles eran falsos yo cuando tenía Tinder que ya no tengo más tuve todo ¿verdad? y bueno sí mucha gente me pregunta ¿te vi en Bumbo ¿lo eres tú? yo en Tinder siempre cuando les pedí algún si pasabas yo lo que pasaba era el Messenger de Facebook no pasaba mi teléfono de inmediato y por ahí o hacía videollamada le pedí un video que me lo dedique para ver si era la persona verla ¿no? y todo entonces como yo tenía varios filtros para de ahí salir ok eso está padre ¿es buena idea? son filtros que hay que teniendo en cuenta ¿no? porque a veces uno que te pone una foto de un cuero que vive en Interlomas y de repente lo escuchás hablar y es de la Buenos Aires el cabrón ¿viste? entonces decís esto no coincide no digo ni mucho menos no me interesa yo salí con alguien de la San Antonio un año con un poeta que me enamoré no tenía ni dónde caerse muerto no tengo tema con eso pero me refiero que dan un perfil que no es claro entonces ya escuchas la voz por la voz te das cuenta por la manera que se expresa por si tiene faltas de ortografía no es porque pero bueno hay ciertas cositas que dicen había sin H hermosas como cosas que decís no esto no es muy ad hoc al perfil que este tipo escribió de empresario como que no olvidate un empresario no va a tener faltas de ortografía exactamente no ninguno pero bueno a chicas a tener en cuenta exacto hay están tips para chicas claro por supuesto por supuesto de todos modos la falta de ortografía yo creo que a cualquier nivel no importa si seas empresario taquero lo que sea es importante tener una buena ortografía si bueno pero si el tipo te está diciendo que es empresario te pone fotos un empresario generalmente yo no creo que Carlos Slim tenga faltas de ortografía cuando escribe algo o se la checan o le checan antes de antes de mandar los abogados bueno yo no creo que él las escriba me imagino que debe tener su asistente no bueno pero me imagino que a la mujer o alguien le escribe algunas cosas exacto sí posiblemente pero bueno ahí está muy bien si estás poniendo ciertas cosas es raro que tengas faltas de ortografía no sé y faltas tan graves no o sea eso tiene que ver un poco con educación con preparación y eso no yo creo por supuesto por supuesto pues muy bien Camila pues muchas gracias por haber estado con nosotros la verdad que es un gustazo conocerte un gustazo platicar contigo ya conocías a Leo yo no tenía el gusto de conocerte pero pues está la la invitación abierta ¿no? para ahora que pase todo esto nos vemos en cabina dale ¿cuánto me dices vos? pues cuando estemos en semáforo amarillo por lo menos ¿no? no no me has entendido ¿cuánto me dices vos? ¿cuál es tu altura? ¿yo cuánto mido? no, yo mido 1.76 ah, bueno como yo sí, pero tú te pones tacones y mides más que Leo 1.90 sí, claro por supuesto 1.90 está bien dale bueno listo estamos pues muchas gracias Camila que Dios te bendiga igualmente a ustedes gracias a mí nos vemos esto fue los sobrevivientes adiós un abrazo bendiciones gracias Maru adiós igualmente Shami bye